El fantasma desafinado. Había una vez un fantasma llamado Fred que vivía en una antigua mansión encantada. A diferencia de otros fantasmas, Fred tenía un problema peculiar, era completamente desafinado. Cuando intentaba aullar o gemir, en lugar de sonar espeluznante, hacía ruidos extraños que hacían reír a quien los escuchaba. Fred estaba cansado de asustar a la gente y recibir risas en lugar de gritos. Así que decidió tomar medidas. En vísperas de Halloween, se propuso encontrar una manera de ser el fantasma más espeluznante que jamás hubiera existido. Fred pasó semanas buscando en libros de hechizos y consultando a otros fantasmas en su mansión. Finalmente, encontró un hechizo misterioso que prometía cambiar su voz. Pero como era un hechizo antiguo y complicado, necesitaba tres ingredientes difíciles de conseguir, el aliento de un dragón, un ojo de murciélago y una pluma de cuervo. El aliento del dragón parecía inalcanzable, pero Fred no se rindió. Decidió visitar el bosque encantado, donde se rumoreaba que vivía un dragón. Con nerviosismo, se acercó al dragón y le explicó su situación. El dragón, sorprendentemente amable, le dio un soplo de aliento humeante sin dañarlo. Para encontrar un ojo de murciélago, Fred se aventuró en una caverna oscura y misteriosa llena de murciélagos. Con cuidado, atrapó uno, extrajo su ojo, mientras el murciélago ronroneaba, y lo dejó ir sin hacerle daño. Agradecido, el murciélago le prometió que tendría la visión más aguda. Por último, Fred necesitaba una pluma de cuervo. Así que, se acercó a un cuervo sabio que vivía en el cementerio y le pidió una pluma. El cuervo, intrigado por la búsqueda de Fred, le entregó una pluma con un par de sabios consejos sobre cómo usarla. De regreso a la mansión, Fred preparó el hechizo utilizando los tres ingredientes y pronunciando las palabras mágicas. El hechizo funcionó, y su voz cambió. Ahora, cuando intentaba aullar, sonaba verdaderamente aterradora. Había logrado su objetivo. En Halloween, Fred se escondió en su mansión y esperó a que los niños valientes vinieran a tocar la puerta. Cuando abrió la puerta y dejó escapar su aullido terrorífico, los niños gritaron de terror. Fred estaba emocionado de haber asustado finalmente a alguien. Pero pronto, se dio cuenta de que algo andaba mal. Los niños comenzaron a reírse, pero no de miedo. Resulta que el hechizo tenía un efecto inesperado. En lugar de aullidos terroristas, su nueva voz sonaba tan cómica que todos estallaban en carcajadas. Fred, desanimado al principio, se unió a la diversión y comenzó a hacer ruidos aún más graciosos. Desde ese día, la mansión de Fred se convirtió en el lugar más popular de Halloween, donde los niños se reían a carcajadas de las travesuras del fantasma desafinado. Fred finalmente había encontrado su lugar en el mundo, haciendo reír a todos en vez de asustarlos. Y así, en cada Halloween, su mansión se llenaba de risas y diversión, convirtiéndose en el destino favorito para celebrar esta espeluznante festividad. Una buena historia de Timumi